El fallecimiento de la persona de 53 años, más o menos cerca de aquí, el sábado de madrugada, fue un golpe duro para nosotros. Entiendo que hay gente, como era el caso de este señor, que había vivido en el 2017 y no se sintió a gusto en el refugio. Hay un residencial que ya terminamos de instalar, hay 66 personas, va a haber 80, que es con cuartos de a dos, con llave. Lo mismo es en el Prado, lo mismo va a ser en varios lugares más. Entonces entendemos que vivir de a 30 personas todos juntos es algo que se les hace dura la convivencia a muchos y ahí prefieren la soledad de la calle, pero eso tiene unos riesgos enormes. ¿Van a aplicar la ley de faltas? Vamos a aplicar todo lo que sea necesario, pero primero queremos mejorar las condiciones, porque tampoco se puede llevar a la gente a lugares donde realmente entienden que están peor que en la calle. Cuando vemos que hay problemas de salud y ponen riesgo de salud, sí se lo puede sacar y llevar. Yo creo que ya no queda ninguno mayor de 65 años o con problemas respiratorios. Yo creo que para fin de mes ya otro lugar para 50 personas más en Camino Maldonado. Van a estar de a dos personas con baño. Del día 2019 daba que había mil personas viviendo los refugios y mil durmiendo la intemperie. Creo que todos hemos notado que ha habido un aumento enorme producto de la crisis. Nosotros queremos contar, estamos ya en contacto con el Instituto de Estadística y Censo, para hacer en conjunto el trabajo de saber exactamente cuántos más son los que están en la calle. Es algo que nos preocupa muchísimo. Puede haber mucho discurso, mucha buena voluntad, pero luego hay que aplicar recursos. Si durante cinco años el gobierno pasado no aumentó un lugar adicional, nosotros en cuatro meses aumentamos 400. Esa es una línea, ir transparentando y irle contando a todo el mundo lo que vamos encontrando. Semana pasada en un depósito 23.000 pañales vencidos. Es una locura. Es un tema de orden, de buena administración. Y luego la parte de auditoría contable. Estamos llamando a todas las organizaciones sociales que tenían cuentas pendientes. Por ahora lo único que se ha llevado a la justicia es la presencia de armas adentro del ministerio. Esa caja fuerte que abrimos y fue una de las tantas sorpresas que tuvimos. El que parece que no importaba atender a la gente necesitada. Porque además muchas de esas cosas eran donadas. Estamos cambiando los procedimientos para que nunca más pase algo así. Con respecto a los residenciales, aquellos que usted había dicho que estaban fuera de, digamos, no se respetaban los derechos humanos. Bueno, ¿cómo se está mejorando? Ya se ha terminado con todos aquellos centros que se habían catalogado anteriormente como de situación más crítica. Ahora se empieza en el interior. Esto era en Montevideo. Así que ahora lo que tenemos que generar son cupos para que estas personas que están en esos lugares peores podamos llevarlos a un lugar más digno.